Estamos viviendo en un país diferente, estamos viviendo en un país con derechos, estamos viviendo en un país que nos está permitiendo integrarnos, nos está permitiendo crecer con equidad, con armonía, porque está la otra mirada, realmente está la otra mirada, está la mirada que faltaba en este país, que siempre ha estado gobernado por hombres. Y esta oportunidad no la tenemos que desaprovechar quienes tenemos este compromiso con la vida, con la sociedad. La convocatoria o el título habla de la violencia de género y la trata, así que pensaba un poco el recorrido que vengo haciendo con esta temática y trataba de pensar recordando cuáles fueron los primeros testimonios que escuché de mujeres víctimas de trata. Hace más de 10 años estaba buscando las notas de archivo y recuerdo que al principio me costaba creer en la crueldad de los sentimientos y de las situaciones de sojuzgamiento que relataban estas víctimas. Muchos de esos testimonios eran de chicas dominicanas. Recuerdo que en la época del 90 vinieron muchas chicas engañadas de República Dominicana, atraídas por el uno a uno. Les decían que iban a trabajar en casas de familia como niñeras y terminaban atrapadas en burdeles, en prostíbulos. Yo escuchaba las situaciones de tanta crueldad que relataban. Yo decía, no puede ser, no puede ser cierto. No dudaba de las palabras de la entrevistada que yo tenía delante. Lo que dudaba era de la crueldad a la que podía llegar un hombre o una mujer con situaciones tan terribles como violarlas para ablandarlas en el lenguaje, en la jerga. Las violan para ablandarlas cuando se niegan a someterse, a esclavizarse en los prostíbulos una vez que las vendieron, las drogan. Y bueno, por supuesto las obligan a tener sexo con... Y acá creo que hay que hacer un énfasis en cómo nombramos al cliente. Los clientes son prostituyentes porque son la otra cara de esta realidad. Y de alguna forma estas chicas que están encerradas en estos prostíbulos contra su voluntad son desaparecidas en democracia. La trata en nuestro Estado se haya incorporada a nuestro sistema jurídico y no solo mediante estas normas específicas sobre trata de personas que son la Convención de Naciones Unidas y su protocolo de Palermo y luego la ley que incorpora como delito la trata al Código Penal, sino que nosotros tenemos varios tratados de derechos humanos que mencionan específicamente la trata. Y quería rescatar una frase del filósofo Federico Engels, que dice, el último esclavo en liberarse será la mujer. Esto lo dijo hace más de un siglo atrás. Y todavía parece que la discusión la tenemos que seguir dando. Bueno, este es el momento. Estamos en el momento ideal, como dijo la senadora, tenemos una presidenta mujer que nos permite poder debatir de estos temas y profundizar en estos temas. Esto lo digo nuevamente como ciudadana y como parte de los medios y como parte de una sociedad donde todavía tenemos mucho por aprender, mucho por construir y creo que entre todos podemos cambiar nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.